Señores, les recuerdo a todos ustedes nuestra cuenta en YouTube, Míosotis Cruyón es nuestra cuenta, recuerden suscribirse. Miren, cámaras de vigilancia, acaba de integrar la Policía Nacional, 339 cámaras de vigilancia, como parte de lo de la reforma policial. Bueno, pero ustedes saben que hay un dato con relación a eso que es de vital importancia. Yo espero que se establezcan diferencias entre la cámara que van a llevar encima, una cámara que se va a incorporar en el vehículo y una cámara que se va a incorporar que va a llevar el policía. Pero que eso vaya complementado, porque eso es el patrullaje, que esto vaya complementado a que a qué se están refiriendo con los 339, con las 339 cámaras de vigilancia. Porque uno puede pensar que eso es a las patrullas, pero no se ha dicho nada como parte de la reforma policial de las cámaras en las calles. Yo creo que esas tienen una importancia vital y entonces el Ministerio de lo Interior y Policía, la Policía Nacional, la Armada, todos en igualdad de condiciones, deberían como, así como hicieron el encuentro con la prensa el otro día. A mí me gustaría como que se reunieran en privado y como que determinaran qué va a pasar con las cámaras de vigilancia en las calles nuestras. Nosotros tenemos un gran problema con eso en la República Dominicana, pero a mí me choca que tiene que ser necesariamente el Ministerio de lo Interior, quien es que regentea toda esa cabeza, la Policía Nacional. ¿Tienen que reunirse para ustedes y hablar de eso? Piénsenlo, porque como que le estamos dando como largas al asunto, muchas largas al asunto le estamos dando, pero me preocupa que pasen los días y no se le diga a esta sociedad, ¿qué me pasa a mí si salgo de mi casa y en el trayecto de mi casa a cualquier lugar donde yo tenga que llegar me pase algo? ¿Cuáles cámaras de seguridad se están implementando día a día para que realmente la gente pueda tener paz? 30 de mayo, avenida Independencia, 27 de febrero, le estoy hablando de avenidas principales, pero hay muchas en los barrios, entrada y salida de los barrios de la capital. Los mismos dueños de establecimientos pueden comenzar a aportar su granito de arena. Si usted tiene, por ejemplo, en los barrios, todo el que es de barrios sabe lo que yo voy a decir a continuación. En un barrio, tú vives en cualquier punto de esos barrios calientes de populares de la capital y tú tienes en esta equinita un colmado, al frente otro colmado. En el otro lado, otro colmado. Y tiene, por ejemplo, qué sé yo, cuántas bancas que mueven tanto dinero. Y si todas se ponen a una y vamos a poner y dicen, vamos a juntarnos entre los que están ahí y ponen cámaras de seguridad. Y lo que le cuesta el monto de la cámara, lo hacen mucho más ampliado, que le sirva para los tres negocios y van a tener un solo monto de gastos y se lo distribuyen entre los que salen beneficiados de ahí. Hasta la misma ciudadanía aporta. Le digo cuál el papel entra ahí. Las juntas de vecinos. Es que aquí cada quien tiene que comenzar, señor, y a trabajar. Aquí tenemos que dejar el cansito que todo el gobierno. Ay, el gobierno tal cosa. Ay, es que el gobierno debería hacer tal cosa. Y usted no es el que vive ahí. Usted no es el que tiene una condición especial y vive ahí, en esa zona. Usted vive ahí. Y a quién es que le conviene más que eso esté totalmente vigilado y que si hay un asalto, o si matan a una persona en medio de un asalto, o si asaltan su negocio, es la única probabilidad que usted tiene, es tener una grabación de lo que pase ahí, porque usted tiene una inversión hecha ahí a la mano. Usted ha invertido un dinero fuerte, pero fuertemente usted ha invertido un dinero. Entonces, ¿qué es lo que a usted le conviene ahí? A usted le conviene, 100%, es comenzar desde ahora y decir, no, pero lo que está diciendo Mio Soti, es de vital importancia. Y la junta de vecinos. Miren, el poder de una junta de vecinos es significativa. Por eso, en residenciales y en barrios de la capital, es tan fuerte. Cuando una junta de vecinos se junta, valga la redundancia y tal como dice su nombre, y va, hace una carta, la lleva a cualquier lugar, inmediatamente le ponen gaso. Entonces, si una junta de vecinos, encabezado por su presidente, se mueve por todas partes y le dice, mire, usted va a ir aquí y usted se va a mover aquí. Y usted se va a mover aquí. Y usted se va a mover aquí. Y cada vez que usted se mueva por esos lugares, va a tener una seguridad en torno a eso. Y usted, mire, nosotros hicimos una cotización de las cámaras del área. Y en esas cámaras de ese punto, usted, con el aporte de tanto, usted va a tener la certeza de que todo lo que pase aquí en este alrededor va a quedar grabado. Es imposible que ningún dueño de un colvado diga, yo no lo voy a hacer y se lo voy a explicar. Que diga, yo no voy a hacer eso. No, porque su seguridad es lo que más él quiere. Entonces, aquí la gente sabe que no va a tener nunca un policía para cada persona. Yo veo gente diciendo en los barrios de la capital, por aquí no pasa un policía. ¿Y cómo vamos a tener nosotros en todos los barrios de toda la geografía nacional un policía? ¿No hay? ¿No hay un policía para tanta gente? ¿Y cómo? ¿Pero sería un éxito que yo tuviera un policía? Todo el mundo que sale de su casa temprano o dura las 24 horas del día dando vueltas en la ciudad tuviera un agente de la policía. Nadie lo va a poder hacer nunca porque no existe. Hay que decírselo para que ustedes lo sepan. Esa posibilidad no existe. Entonces, creo que el ministro de lo interior tiene que comenzar a trabajar con las juntas de vecinos en los barrios y explicarle esto que nosotros estamos proponiendo como medio de comunicación. Que se incorporen las juntas de vecinos y que cada junta de vecinos juegue su papel en torno a que con una cuota mínima de un solo pago, un solo pago, van a tener protegidas las áreas. Y donde son áreas conjuntas, por ejemplo, Independencia, Trente Interior, la persona que tenga que ver como parte de la seguridad en este país, tienen que comenzar a incorporar las cámaras. ¿Y por qué no se incorporan las cámaras de seguridad? ¿Y por qué? ¿Por qué no se incorporan? Por ejemplo, en este residencial donde nosotros estamos ahora, de NACO, cada quien que tenga un negocio debe poner su propia cámara de seguridad. Usted no va a pretender que haya policía a las 24 horas del día patrullando las áreas. A mí me parece que hay como que cada quien le ha dejado al gobierno, como que le ha dejado al gobierno, como tal cosa que el gobierno es el que sabe, el gobierno es el que se la busca y hace lo que le da la gana. No, juegue usted su papel, lo que le corresponde a usted y que usted lo haga para usted sentir esa satisfacción. Cuando tú esos dueños de negocio hagan eso y en todas las plazas también cada quien juegue su papel y tenga sus propias cámaras, ¿por qué de lo que pasó en Ágora nosotros tuvimos todo como medio de comunicación lo que pasó ahí? Ah, porque ellos tienen sus cámaras de seguridad y tienen todas sus cosas. Los parqueos vigilados, todo lo que pasa en un parqueo de una plaza que quede ahí captado en cámara, para cuando cualquiera vaya a reclamar no pueda decir que el gobierno tal cosa. No, vamos a asumir cada uno indistintamente nuestra responsabilidad. Eso es lo que le falta a este pueblo. Ahí está Chubásquez, estamos poniéndolo aquí sobre la mesa y ojalá que eso se logre. Necesitamos cámaras de seguridad en los principales lugares de toda la geografía nacional. Ahí vamos a cubrir nosotros la situación tan grave que tenemos con la gente que se está desapareciendo y que lamentablemente la autoridad no puede decirle nada, no puede decirle nada a la autoridad. ¿Y por qué no puede decirle nada a la autoridad? ¿No puede responderle a los familiares? ¿Y dónde está? No se puede, no hay cámaras que haya captado el movimiento. Ojalá esto que nosotros estamos haciendo le sirva a muchos, porque lo estamos haciendo de la mejor manera para que esto pueda comenzar a cambiar. Les recordamos a todos ustedes nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón, es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse y nuestros saludos a toda esa comunidad dominicana residente en el exterior por el seguimiento de manera permanente que le dan a este espacio. Cuídense mucho. Mañana a las 6 en punto de la mañana volveremos a reencontrarnos con más. Gracias. ¡Gracias!